Colombia, porque en nuestro programa estamos acostumbrados a ir siempre pues a la fuente directa, como siempre le hemos hecho razón, por la cual nuestro periodista José Mora se encontró a la ex reina y modelo Adriana Tarut en pleno aeropuerto y por supuesto no dudó ni un solo segundo en abordarle y preguntarle por su supuesta separación con el actor Rafael Novoa. Veamos qué nos contestó. Del matrimonio entre Adriana Tarut y el actor Rafael Novoa se ha dicho de todo. La separación entre ambos se ha rumorado desde hace años y hasta el día de hoy ninguno lo ha confirmado. En diciembre del año pasado hablamos con Rafael y al preguntarle se mostró bastante incómodo. La gente sí es chismosa, ¿no? La gente le gusta saber. No sé hasta dónde pueden saber. Sin entrar en detalles podemos decir están o no están juntos. No, creo que eso no te incumbe, discúlpame. Hace un par de días nos encontramos a la contraparte, captamos a la ex reina en un aeropuerto, no dudamos en abordarla y preguntarle por el tema. Bienvenida, sí, me dio a tal asentro. No, 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 pero ahora no. ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Vas de afán? Bien, gracias, voy súper. ¿Hacia dónde vas? A la oficina. ¿Cómo vas? ¿De dónde vienes? Y me agarran así toda despelucada de medias. Divina. No, estoy vuelta al lado. ¿Estás trabajando con caracol? Estoy trabajando con prisa, sí. Bueno, ¿y cómo van a ser los planes, los proyectos? Todo súper, mucho trabajo, muchas cosas, pero no me gusta que me agarren así toda desarreglada. Estás más linda que nunca, ¿cuál es el secreto? Gracias, trabajar mucho. Oye, ¿cómo van a ser los planes, la familia? Bien, todo súper. Y hablando de familia, por supuesto, le preguntamos por Rafael. Corazón. Muy bien, la atiendo. ¿Sigues con Rafael? ¿Pero para qué más de esas preguntas? Que todos quieren saber. Mira, eso metió un pique a preguntar. Esa es mi vida personal, que yo manejo de manera personal. Mi hija súper bien, divina, acaba de cumplir 11 años. Así mismo, Adrián y Rafael fueron vistos juntos recientemente. También aprovechamos y se lo preguntamos. ¿Estamos recientemente con él? Casi. Tienen una buena relación a pesar de la separación. O sea, pero es que, sí, no le voy a dar cuenta, me encanta verlos. Chao. Bien, dicen que para buen entendedor, pocas palabras. Seguramente llegará el día en el que ambos hablarán abiertamente sobre el tema y le pondrán fin a tantos rumores y especulaciones. Por ahora, está demostrado que seguirán evadiendo a la prensa. Yo creo que más que evadir la pregunta, gorditos, están tomando el tema muy privado. Para ellos dos que está bien y como ella lo dijo, el tema de sus hijos van a ser pareja durante toda la vida. Van a ser un equipo y tienen que ser padres maravillosos para su vida. Entonces, seguramente los vamos a seguir viendo juntos. Y ya la pregunta si están o no, pues ya se los recetan. Bueno, yo quiero aprovechar la situación con Adriana Tarut para ilustrarles a ustedes un poco que lo mismo que hacemos nosotros en entretenimiento sucede quizás en otras fuentes. Simplemente que nosotros, como hacemos entretenimiento, generalmente manejamos algunas situaciones y emociones. Nosotros le preguntamos a Rafa Novoa y Rafa Novoa se mantuvo en su no. Y también tenemos que cuando viéramos a Adriana Tarut preguntarle, por supuesto, por un tema que es noticioso contra personas del mundo del entretenimiento en un espacio público donde tienen todo el derecho de contestarnos o no contestarnos. Generalmente nos contestan, o lo toman como Adriana, de buena manera, como nos encanta. O saben darle el manejo para dejarnos así. Así es. No sabemos si es sí o si no. Se conocieron los prenominados a los premios India Catalina 2024. Por supuesto, Canal 1 dice presente con nuestros programas y talentos. ¿Cómo votar? Aquí se los contamos. Abrimos el buscador y ponemos premios India Catalina 2024. Ingresamos a la página oficial de los premios y hacemos clic en la opción Elección Nominados Público General. Nos registramos, creamos una cuenta y listo. En el panel de evaluadores encontraremos tres categorías. Primero, seleccionas producción favorita del público y allí podrás votar por Sin Carreta, De Fiesta con Dani Marín y, por supuesto, Lo Sé Todo Colombia. Regresamos al menú principal, buscamos la categoría Talento Favorito del Público y allí podremos votar por Juan Diego Alvira, Dani Marín y nuestro gordito Ariel. Votar es muy fácil. Ingresa allá mismo y apóyanos. El 1, libre como tú. Recordemos que hasta hoy es el último día para que ustedes nos puedan apoyar a los CETO, al gordito Ariel. Participar es muy fácil, pero necesitamos de todo su apoyo para poder quedar nominados oficialmente en los premios India Catalina. Último día de pre-nominación, así que esperamos todos. Allá los esperamos para que hagan su voto y su respaldo a los CETO de Colombia como mejor programa favorito del público en los CETO de Colombia y el gordo Ariel aquí, su presidente, como mejor talento favorito del público. Y ahora le vamos a contar a ustedes, porque tengo un corresponsable que hemos contratado en el mercado de los usados, nos ha costado un ojo, casi los dos ojos de la cara, para que tengamos un nuevo servicio en el mercado de los usados, una persona que atiende personalmente allá de las necesidades de nuestro nuevo mercado de los usados. Pero tenías tú, tu negocio quieto, la relación cada día estaba más sólida, hace rato que... ¿Cuántas sólidas? No, porque tenías... Lo que pasa es que a una me dicen, no gordo, no la comuniques, por favor. Y tú no la comunicas. No, pero que depende cuánto hay para entrar al mercado de los usados. Pero ahora le quiero presentar al nuevo director comercial de mercado de los usados, Omar Vázquez, que además le ha dado la bienvenida a mi mercado, a una muy famosa que se lo tenía muy callado, ¿sí o no, Omar? Pues, gordito, bien costoso que salió esta contratación, así que vamos a ponerle todo el picante a esta información en este set. Y esta vez es por cuenta de una separación, porque hoy llega una nueva integrante justamente a este mercado del usado del gordito, Ariel. Ahí está molando la gráfica, quítale, muézame el rostro. La actriz que terminó su relación sentimental es... Nada más y nada menos que... Paula Estrada. Paula Estrada, su relación tan sólida. Cupido se mareó y se le embolató el amor a la actriz. Recordemos que hace poco Paula le confesó adiós a Rebeca, una amiguita mía, que tuvo una relación bastante tormentosa con el actor Mario Duarte. ¡Ay! Pues conoció a su pareja en Cartagena hace cuatro años, se dio una nueva oportunidad y desde ahí iniciaron una relación por Zoom. De hecho, en tiempos de cuarentena, la artista por poco, oigan, y se mete en un baúl de un carro para salir en pandemia y verlo. O sea, estaba bien enamorada. Ay, es que la buena, se gustó por amor, Dios te sacará. Si lo dices tú, Alejita, yo te creo. Paula y su pareja lo intentaron una y otra vez, pero al parecer no fue suficiente. La diferencia de objetivos en la vida hicieron que Paula dijera, no, 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 no más. Se cansó. El COVID le trajo a la actriz Paula Estrada un amor que conoció a través del mundo virtual. Las cosas iban bien, pero recientemente los planes cambiaron. Paula Estrada, en Lo Sé Todo, ¿cómo estás? Feliz, feliz de verte. Pero te veo como los ojitos como raros. ¿Por qué? No sé, ¿y la gafa por qué? Ah, no, no estaba llorando. ¿Y tu corazón? Imagínate que estoy sin corazón, no, estoy con corazón, corazón soltero. ¿Pero y qué pasó? No, pues mira las relaciones que igual tienen sus ciclos, nada malo, simplemente creo que se cumplió un ciclo y cada uno tiene diferentes visiones en este momento sobre el futuro. Ni siquiera sé si quiere tener hijos o casarse, pero sí por lo menos tener una visión y decidirlo juntos. Y uno tampoco puede esperar que la otra persona piense como uno. Entonces, pues en vez de forzar cosas, pues se corta y ya. Yo a él lo quiero muchísimo, de verdad, y es una gran persona, es fantástico. Y ya, pues en este momento, la verdad, yo siento que hace mucho yo no estaba soltera y necesito un tiempo sola. Igual es que el amor a uno a veces le quita tiempo, ¿no? Entonces, no a veces. Y plata. Y plata. Entonces, sí, estoy como pensando en mis proyectos, tengo ganas de, estoy por ahí empezando a escribir algo que quiero dirigir en teatro, quiero lanzarme como directora de teatro. La creación siempre permite que uno pueda como canalizar procesos y dolores a través del teatro y de lo que uno esté creando. Bendito arte que nos ayuda a exorcizar. Entre los múltiples roles que hacen esta obra está el de la recordada Betty. ¿Será que sufrió tanto como ella? ¿Qué tienes ahí de Betty? ¿De estar regalando tu dolor a Betty? Porque ella sufrió harto. Uy, impresionante. Imagínate que yo me la vi, toda la serie otra vez, arranqué en diciembre, y veía a Betty, yo, ay, pobrecita, Betty. Es que a Betty se la hicieron muy dura. O sea, eso sí fue una canallada. Todo lo que hemos hecho en entretenimiento aquí en Colombia vale la pena como honrarlo. Y bueno, esta es una propuesta. Esta obra escrita por Dago García ha sido importante para la actriz. La ha ayudado a sanar y navegar esa parte del amor a la que todos le huimos, el desencuentro. Eso sí, Paula sigue abierta al amor y a contar historias. Los invito a ver Cantemos la telenovela, jueves, viernes y sábados, 8 de la noche. Nos vemos. Cantemos la telenovela. Bueno, cada uno tiene una telenovela por dentro. Mire la situación de Paulita Estrada, ¿cierto, mi querido mamá? No, no es fácil, gordito. Y yo sé que no solamente las mujeres, sino muchas personas empiezan a ver el paso del tiempo, el reloj biológico. Ay, Dios. Y pues seguramente estaba pensando en otros planes, no coincidió, cuatro años de relación y dijo, bueno, creo que no eres tu hermana. Se tardó un poco en darse cuenta de que no coincidían. No, y aparte de todo, pues obviamente no es una decisión fácil, pero lo intentó, hizo todo de su parte. Nos contó, por supuesto, su experiencia cuando ella dijo, bueno, ok, ya no voy a presionar más, mejor me voy. Se ve que está tranquila. Sí. Se le ve ya luz en su rostro y seguramente va a llegar un hombre que la va a amar, que va a tener los mismos planes que ella, que van a tener los mismos propósitos. Y por supuesto que la haga mamá, porque nos contaron que está muy ansiosa por ser. Muy ansiosa por ser mamá, qué bonito proyecto. Cada cual sana como puede. Algunos se refugian en el alcohol, por ejemplo, en los amigos. Ay, no. No, pero ella en el teatro. En el trabajo como debe ser. Maravilloso. Ahí en el teatro deja toda la que me, como dicen en teatro. La que me.